Estos libros tienen las... ¿Ya viste lo que hay allá? La dañan de Shadow. ¿Qué es eso? Quiero mi espada. ¿Qué es eso? Es una dañan, es una dañan allá. ¿Ah sí? ¿Pero me van a matar o qué? A veces matan por ahí, pero no hoy, ¿no? Vamos a tener mi cookie si quieres, para que confíes. ¿Qué cosa? ¿Qué onda, mi Gokwiz? ¿Qué cosa? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. No voy. Tengo miedo. Mientras tanto... Si yo tengo dos. Dos también, no he mandado nada. Vale. Tintín. Escucho... ¡Ah, la mierda, qué susto! Ay, güey. Yo soy el cerdo de la tienda y... ¿Qué pasó? Vendo coordenadas. ¡Ay, me cagué! Alguien compró tu...